El amor de ti es un canto de repente Me tienes atrapado y me he salido Por aquí te estoy amando y me he venido Como jamás te amaba, como jamás te amaba En la vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco no me importan si me engañan Porque te llevo amor y revisto amor Como un puñal clavado, como un puñal clavado en mi central Soy la bonita rival Se entiende tu vida, tu forma de ser Que me haré loco Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Como a tu lado Sin conocerte mucho Ni todavía Para lo que va a hacer Como a tu lado A mí ya no me importa lo que se muere Tampoco no me importa si me engañas Porque te llevo a mueren y de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado en mi central Que tiene tu vida, tu forma de ser que me arrujó Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Con todo por el ropa carmán